Quiere coco, chanelo y mi botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na' fui yo que te llamé Que rica te bebe mini, trajecito, bikini Ferrari, uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, Fettuccini La Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rumini, ey Una Dima en la monté en la Roll Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé, eso es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Phineas Ella lo sabe, pa' mí lo andré, compra después Parry, Mili Son marino Todo por levado, el agua es submarino La maña es multicolor, cristalino Le quité los valentinos Nos fuimos después de vino Mala Mala, ey La puse mala Lo golpeo en la sala En el baño me cola Se te regó la máscara I don't know Yo no sé nada Je, yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega, ey Ella le llega, ey Ya sabes que la con es de México Julieta Vernega Toma Genesis Pero no juega a Sega Pregunta por mí por ahí Pero ella lo niega, ey Bebiendo bucana, fumando hookah Yo me siento bacano Yeah Mi cuello está frío Ya que Moncler y estamos en verano Ey Me siento lucas cada vez que tiro porque no fallamos Ey Me siento lucas pa' guro gripeándote Gucci italiano Ey En la cama dejamos más polvos que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah Walk con el feo y lo mezclamos Clock 40, en tu cartera ferragamo, ey Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega Yeah La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Hey Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah Pregunta por mí, ella lo niega Ey Nunca sale Pero si es por mí, ella le llega Ella no llega No 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 Gracias por ver el video.